Comenzó en el Bolivia Moda hace tres años atrás y ha tenido realmente muchísimo éxito con cada una de sus propuestas. Es Fernanda Hader Spock, que nos trae Voyage Privé, un viaje de lujo que nos transporta hacia la era medieval. Fernanda es auspiciada por Tampico. Fernanda Hader Spock Fernanda Hader Spock Fernanda Hader Spock Fernanda Hader Spock ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para Voyage Privé y para su diseñadora Fernanda Jaderspo, que necesita su tercer participación en el Bolivia Moda. ¡Gracias!